Cansado de querer Cansado de esperar a quien no importo yo De tanta soledad me muero Y ya sé que te da igual, tú siempre fuiste así Conmigo tan indiferente En cambio yo de ti estuve enamorado siempre Preguntaré al mar las veces que he pensado en ti Mujer, al viento cuantas veces tu nombre grité Preguntaré, preguntaré Preguntaré al vino compañero de mi soledad El tiempo de mi vida que he perdido ya Pregúntale, pregúntale Mujer, pregúntale, pregúntale Cansado de querer Pensando que quizás yo he sido para ti un juego Cansado de esperar a quien no importo ya De tanta soledad me muero Y ya sé que te da igual, tú siempre fuiste así Conmigo tan indiferente En cambio yo de ti estuve enamorado siempre Pregúntale a aquel amigo nuestro Cuando te lloré, pregúntale a la noche Cuando te esperé Pregúntale, pregúntale Pregúntale, pregúntale Quien ya no tiene lágrimas para llorar Quien ha sufrido tanto que no siente ya Pregúntale, pregúntale 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 Pregúntale, pregúntale